Hace 344 millones de años que hago radio y todavía no me he sacado el tip de decir bueno cuando arranco un bloque A ver, vamos de nuevo, mirá, vamos de nuevo, ahí está Seguimos aquí en ciento... y no dije el bueno, ¿viste? Ya, todo, todo, todo es así Seguimos aquí, y bueno, seguimos 568 a la radio Bueno, FM Symphony 91.3 y está aquí Alejandra Marroquín, la mitad de Saltimbocca ¿Cómo le va? Muy buenos días Hace como millones de años que no te veo Pero muchísimo Muchísimo, muchísimo Muchísimo, muchísimo Y si hoy vine sola Está bien, está de vacaciones Se tomó un crucerito, yo creo que es la única manera en que se quede quieta en un lugar Entonces la subieron a un crucero y ahí por cuatro días no puede bajar Es terrible, la gente por ahí no sabe lo que es Majo Majoturnaca, ya hacemos referencia Tiene unas 244 actividades distintas, yo no sé, debe tener un día de 66 horas Seguramente, 168 Más o menos, más o menos, por día Así que bueno, hoy no ha venido por eso Pero hacía bastante que no nos veíamos porque bueno, se dio la casualidad que hubo feriados, vacaciones Que yo me tomé unos días, qué sé yo, y no nos habíamos cruzado con el UB Si habías estado cuando me reemplazó Cristian Rompani Que tuvo Majo ese día Ah, claro, vos no habías estado tampoco Sí Bueno, así que bueno Son las cosas que suceden Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, las saltimocas se están presentando en estos días Las saltimocas nos estamos preparando para, por un lado, la participación de las saltimocas en la biblioneta Y además que nos han convocado de la feria del libro Ah, qué bueno Este, para el 28 de abril, falta mucho todavía Pero ahí vamos a estar contando unos cuentos Dentro del marco del encuentro de narradores que se hace Así que bueno, por ahora estamos con eso Y preparando otras cositas Que ya se las vamos a ir diciendo Sorpresas Sorpresas Bueno, ¿y la biblioneta bien? La biblioneta muy bien, muy bien Este, nos estamos preparando también para ir para Bariloche y Neuquén Qué bueno Este, en Mayo, en Neuquén Con la biblioneta Con la biblioneta Se la banca la biblioneta Y estamos ahí tratando de que se la banque o que nos ayuden para bancar Y si no, de última irán haciendo gira por los distintos pueblos Sí Y haciendo canje de cuentos por mecánico Sí, mecánico, nafta Algo de eso hay, ¿eh? Está bien La idea es ir, aprovechar el viaje Claro Ir contando, haciendo postas narrativas Está muy bien Literatura por los pueblos que nos lleven hasta allá Está muy bien, está fantástico Y deberían hacer el seguimiento vía web, vía internet Por supuesto, ya algo de eso Algo de eso, sí, sí, imagínense Sí, sí Con la inquieta, Majo, uno no espera menos Así es Bueno, ¿qué tenemos para el día de la biblioneta? Y hoy tenemos un cuento de Pedro Urdemales Y después la grabación de un cuento Felipa la princesa de Pamela Archanco Que lo cuenta Majo Muy bien, bueno Bueno, y vamos a empezar con el cuento de Pedro Urdemales Ustedes saben que es un personaje mítico Emblema de la picardía Y de salir bien parado siempre de todas las situaciones Y este personaje está por distintos lugares del mundo Y por supuesto que en Argentina tiene nuestro folclore Acá quien ha hecho, ha escrito estos cuentos Que en realidad son de tradición oral Gustavo Roldán Y hoy yo quiero compartir con usted una adaptación que hice del cuento de Gustavo Roldán Del derecho y al revés Muy bien, muy bien Te escuchamos Parece que en mi pueblo hay dos tipos que no se pueden ni ver Uno se llama Pedro Urdemales Y el otro se llama Juan Nadie sabe el motivo, qué es lo que pasó Pero cuestión que un día Mientras Juan estaba afilando su cuchillo Dijo Pedro Urdemales Ya me cansaste Mañana mismo Si no mejor hoy voy a salir a buscarte para matarte La cuestión y lo más difícil de todo este asunto Que Juan tenía todo para poder hacerlo Era un hombre poderoso Amigo de hombres poderosos también Tenía todo el dinero que se podía tener en ese pueblo Y además era rapidísimo con el cuchillo Así que ahí encilló su mejor caballo Y partió rumbo para el pueblo Y lo anduvo buscando por todos los lugares Que se podía conocer que Pedro andaba Nada Ni una noticia de Pedro Cuando volvió a la noche para su casa Más enojado que nunca todavía Se fue a dormir Pero pensando Pedro mañana Mañana no te me vas a escapar Cuestión que La noticia fue rodando De boca en boca Y llegó a oídos de Pedro Che Pedrito Mirá que ese Juan Ese Juan te anda buscando Y parece que esta vez la cosa va en serio Te va a matar Si no te encontró hoy Mañana mismo te va a matar Juan Pedro Bueno Si la cosa va en serio Es mejor Mejor momento que para sacar ventaja del asunto Bueno Se despidió de su amigo Y se fue para el pueblo Ahí Pedro habló con Tres dueños de boliches De pulpería Como se dice en los pueblos A los tres le dijo lo mismo Mire muchacho A mí me anda buscando Ustedes saben la historia que tengo con Juan Así que me anda buscando para matarme Parece que va en serio Pero tengo un plan para liberarme de él Yo mañana Voy a venir Al bar de cada uno de ustedes Y cuando yo golpeé Tres veces En el mostrador Con mi sombrero Ustedes tienen que salir Y servirme la mejor comida del lugar Por la plata no se hagan problemas Yo acá les dejo Lo suficiente como para cubrir todos los gastos De acuerdo muchachos Si Pedrito Como no Como no Por supuesto que te vamos a ayudar Y ahí se fue Para su casa Se acostó A dormir Durmió a pata suelta Toda la noche Sin ningún problema Y a la mañana Mientras se tomaba unos mates amargos Se le presentó una sombra frente a él Era Juan Pedro Urdemanes He venido a matarte Lástima Con un día tan lindo Me dijo Pedro Que yo tenga que morir Y aparte Juan Yo sé que usted a mí No me cae bien Ni yo a usted Pero sé que en el fondo Es un caballero Y como todo caballero Tendría que respetar Las leyes De cualquier condenado A morir Que leyes ni leyes Yo te mato ya mismo Y ya estaba sacando el cuchillo Cuando dijo No le conviene A ningún caballero Le conviene No tener en cuenta La ley de todo condenado ¿Y qué dice esa ley? Que todo condenado Tiene derecho A su última voluntad ¿Y qué voluntad tenés vos Pedro? Además de andar Ahí arruinándome la vida Con tus travesuras Y picardía La última voluntad Que tengo Juan Es comer la mejor comida De este pueblo Está bien Vamos si querés Pero mirá que te voy a andar Junando de cerca Por supuesto Encillaron sus caballos Y allá se fueron para el pueblo Pararon en la primera pulpería Que había hablado Pedro Entraron Buenas y santas Dice Pedro Y mientras tanto Se saca dentro de la camisa Un sombrero Todo achatado Lo sacude un poco Y Y por arte de magia Aparece el pulpero Con una bandeja de salame Bondiola Queso de cabra Y copas de vino Dos copas Y Pedro Véngase Juan Véngase El último día de un condenado Lo voy a compartir con usted Mire Y se sientan los dos a comer Primer bocado Segundo bocado Al tercero Se levanta Pedro Como un rayo Y dice Esto no puede ser Esta no es la última comida Que merece un condenado A morir Se levanta Se va Mientras tanto Guarda el sombrero En su camisa El pulpero dice Como no Como no Pedrito Vuelva cuando quiera Dios Encillan Se agarran los caballos Nuevamente Y se van Para la otra pulpería Pedro ya Juan lo está Juan lo está mirando A Pedro Y preguntándose Que algo está pasando Acá Entra en la segunda pulpería Buenas y santas No hay nadie Que esté atendiendo acá Saca su sombrero De dentro de la camisa Parece el otro pulpero Con una bandeja de asado De tira milanesa Con huevo frito Papas fritas Vino Se sientan a comer Primero Segundo Tercer bocados Antes que Juan Se meta el pedazo De milanesa En la boca No, no, no Dice Pedro Esta no es la última comida Que merece un condenado Vámonos de acá Se levantan Y mientras van Camino al otro lugar Juan le dice Mirá Pedro Te estuve estudiando Y Quiero comprarte Ese sombrero Ni me lo digas Juan No me puedo Desprender de este sombrero Que es un bien de familia Es el sombrero De la virtud El que lo tenga nadie Nadie va a tener hambre Pero Juan Te estoy diciendo Que te voy a ofrecer Mucha plata Por este sombrero Usted podrá ser dueño De mi vida Le dijo Juan Pero no de mi sombrero Bueno Pensándolo bien Pedro Yo Te perdono la vida Cambio del sombrero No sé No sé Pedro dudó un poco Hasta que dijo Bueno Está bien Pero Necesito primero Despedirme De mi querido sombrero Fueron al tercer bar Entraron A ver Ave María Purísima ¿Quién nos atiende En este lugar? Tres golpes Con el sombrero Que se sacó De la camisa Y aparecieron Esta vez también Con manjares No sé Que empanada De carne El mejor vino Comieron Bebieron Cuando se fueron Tuvieron que pagar Pagar todos los gastos Muy bien Muy bien Repitamos el nombre Este cuento Se llama Del derecho Y del regreso Y son los cuentos De Pedro Urdemales Y yo me basé En la versión De Gustavo Roldán Está muy bien Bueno ¿Y qué trajo Majo para hoy Grabadito? Y Majo trajo Felipa la princesa De Pamela Archanco Está muy bien ¿Lo tenemos? Sí Muy bien Ya lo escuchamos Adiós